Conmebol Copa América 2024 Partido Colombia vs Costa Rica En el minuto 27, en el área penal del equipo blanco, se produce una disputa, donde un defensor de blanco despeja el balón e inmediatamente el atacante de amarillo y azul recibe una falta imprudente por parte del portero. El árbitro observa la acción y sanciona penal. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas para la acción, confirma la decisión original de campo, penal. A continuación, los audios y videos del VAR. Bien, ojo a la táctica. Posible penal, eh. Tengo posible penal. Bien, voy a buscar, a ver la falta. ¡Se lo lleva a puesto el golero! ¡Se lo lleva a puesto el golero! ¡Se lo lleva a puesto! ¡Se lo lleva a puesto el golero! ¡Dame otra cámara, a ver la behind. ¡Se me sirve! A ver quién juega a pelota. Juega al defensor, juega al defensor. ¡Ese lo lleva a puesto! ¡Ese lo lleva a puesto! lo golpea al delantero dame la a ver como la vemos dale el goleiro sale, no juega a balón juega al defensor un choque imprudente coincidís voy a revisar la PP vamos a la PP con la 1650 queda ahí corta dale vamos esa es la única línea que tenemos es verdad que el defensor juega la pelota pero hay un contacto imprudente ya está, estaba limpio te la muestro otra vez Gustavo, mirá que tengo confirmado el penal lo tengo confirmado todo limpio la PP el el defensor juega el balón pero el arquero tiene un contacto imprudente la 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 ¡Gracias!